Hola, mi nombre es David Cartaño. Hola, mi nombre es Julia González. Hola, soy Andrea Echeverry, tengo 26 años. Tengo 23 años y soy ingeniero industrial. Soy chef profesional especializada en repostería. Y soy negociadora internacional. Siempre he sido muy visionario y apasionada por lo que hago. Me gusta el trabajo en equipo y los nuevos retos. Me considero una persona con buenas cualidades comunicativas, autodidacta y siempre buscándole soluciones a los problemas. Soy una persona responsable, proactiva y que siempre está buscando aprender cosas nuevas. Mi enfoque va a toda la parte de control de calidad y producción en empresas de consumo masivo. Tengo experiencia como chefe ejecutivo trabajando en varios restaurantes de la ciudad. He trabajado como consultora en grandes compañías, tengo experiencia en ventas y en manejo de equipo. Tengo experiencia con bienesixed. Tengo experiencia con planes de designación.